El Brooklyn Promenade, o paseo peatonal de los Brooklyn Heights. Isla de Ellis, estatua de la libertad, polideportivo del Pier 2, me ha encantado. Ahí se puede hacer kayak, pistas de todo, ping pong, frontón, un parquecito ahí muy bien, de la mejorcito de Nueva York. Y desde esta Brooklyn Promenade, pues tienes una perspectiva con altura de Manhattan, los puentes, etc. Muy recomendable.